para poder trasladar a los pacientes a este módulo en los próximos días. Con respecto a la situación del reporte mundial, quiero decirle que la situación no ha cambiado, sigue aumentando el número de casos a nivel mundial. Ya se ha reportado más de 6.700.000 personas contagiadas. Sigue siendo el continente americano donde están aumentando en forma importante el número de casos. Estados Unidos liderando el número de casos nuevos. Y también los países latinoamericanos. ¿Cuál es la situación de nuestro país en las últimas 24 horas? Podemos reportar en las últimas 24 horas el número de 5.246 casos confirmados, de los cuales 4.888 son casos con síntomas y 358 casos asintomáticos. La cifra total, diagnosticada hasta el momento, alcanza 127.745, de los cuales 22.387 son casos activos. Con respecto a la mortalidad, queremos lamentar profundamente el fallecimiento de 93 personas asociadas al COVID-19, por la que la cifra total de víctimas llega a un total de 1.541 personas en nuestro país. Quiero decir que estamos considerando, como lo hemos contado en los últimos días, tanto la metodología antigua, donde teníamos que contar con una PCR positiva, más hemos incorporado aquellas personas donde todavía no contamos con una PCR confirmada. En relación a las personas hospitalizadas, podemos decir que se encuentran 1.524 personas hospitalizadas en unidades de cuidados intensivos, de las cuales 1.294 están con apoyo ventilatorio y de las cuales 353 se encuentran en estado crítico. En relación a la red integrada COVID-19, podemos informar que existen 312 ventiladores disponibles. Y la red de laboratorios, que es uno de los pilares más importantes para la contención del coronavirus, testear, testear y testear, podemos decir que se han informado en las últimas 24 horas 18.954 exámenes, lo que alcanza la fecha 687.510 exámenes totales en nuestro país. Y por último, quiero referirme a las residencias sanitarias. Una de las certezas que sabemos en esta pandemia, que el aislamiento es un pilar fundamental para la contención de esta pandemia. Hoy día son muchas las personas, que ya sea porque cuentan casas pequeñas, porque viven en viviendas comunitarias, o una persona que vive con un adulto mayor que debe realizar un aislamiento estricto, no cuenta con las condiciones en su hogar para poder realizar este aislamiento. Y es por eso que hemos implementado a lo largo de todo nuestro país, de Arica a Punta Arena, residencias sanitarias que son absolutamente gratuitas para aquellas personas COVID-19 positivo y con sus contactos estrechos, si es necesario, trasladarlas a una residencia sanitaria donde van a contar con seguridad, con integridad, con un apoyo en salud y también poder realizar su aislamiento en forma efectiva. Aquí está pilar fundamental para poder disminuir esta gran propagación y esta pandemia que tenemos hoy día en nuestro país. Las personas en las residencias sanitarias cuentan con un apoyo sanitario, es decir, si una persona empieza con dificultad respiratoria, empieza con fiebre, tienen un monitoreo estricto durante el día, porque así, en caso de descompensación, esta persona es trasladada en forma oportuna a un centro asistencial para poder ser manejada en forma oportuna. Quiero decirles que hoy, a lo largo de todo nuestro país, la autoridad sanitaria, junto a los alcaldes, este fin de semana, realizaremos un puerta a puerta en todos nuestros lugares, en todas las comunas, para que se conozca este beneficio de residencias sanitarias y juntos a los seremis y alcaldes, iremos a buscar a aquellas personas que requieren un aislamiento y poder apoyarlas con esta gran, gran tarea que es la contención del coronavirus. Tenemos hoy día 130 residencias sanitarias y lo que da un total de 11.786 cupos para las personas que requieren un aislamiento. Muchas gracias. Doy paso a las preguntas en el día de hoy. Subsecretaria, muy buenos días. Hay médicos y expertos que dudan de la confiabilidad de la toma de muestra a través de la saliva, como se va a comenzar a hacer la próxima semana, y que incluso dicen, esto no solucionaría el cuello de botella de los exámenes PCR. Eso por un lado. Y lo otro, ya hay una estrategia del Ministerio de Salud pensando en todas aquellas atenciones que no se están haciendo, que no tienen que ver con COVID y que probablemente van a quedar para después. Hay un estudio que habla de 2,6 millones de atenciones que están retrasadas. Bueno, con respecto a su primera pregunta, hoy día hay bastante evidencia internacional publicada y es una recomendación que nos ha dado el Consejo Asesor para la toma de muestra en saliva. Quiero decir que esta estrategia de toma de muestra en saliva, que va a contar con unas medidas muy estrictas de toma de muestra para poder ser absolutamente eficaz, cuenta con el apoyo de muchos expertos. Y en ello quiere decir que tiene muchos beneficios. Primero, es un proceso bastante más simple. Lo segundo, va a permitir que sea más rápido. Y tercero, que disminuye la posibilidad del contagio, sobre todo a los profesionales de salud que están realizando este procedimiento. Sabemos que es una técnica que va a acelerar el proceso, pero en la misma manera que estamos implementando esta técnica en la atención primaria, estamos fortaleciendo los laboratorios. Todos los días estamos incrementando el número de laboratorios, el número de exámenes, para poder no solamente mejorar la técnica de toma de muestra, sino que también para poder mejorar el proceso de análisis de los exámenes PCR para poder tener los resultados en forma cada vez más oportuna de aquellas personas que se están tomando PCR. Es fortalecer la estrategia de testeo a través de nuevas implementaciones que estoy segura que van a ser muy, muy importantes. Con respecto a su segunda pregunta, efectivamente sabemos, esto ha pasado en todas partes del mundo, que debido a la pandemia se postergan algunas atenciones en atención primaria, en cirugía, atención a enfermedad crónica. Sin embargo, estamos levantando una estrategia para fortalecer, sobre todo, las enfermedades no transmisibles. Estamos hablando de enfermedades cardiovasculares. Y también, con respecto al plan de cáncer, el jefe del programa de plan de cáncer, está levantando una estrategia para poder dar respuesta oportuna a aquellas pacientes que hoy día no están consultando, producto del temor, de la angustia, o porque se encuentran en cuarentena debido a la pandemia COVID-19. Subsecretaria, buenos días. Gonzalo Jiménez, de TVN. Quería preguntarle respecto a una denuncia que ha hecho la defensora de la niñez, respecto a 20 niños que estarían contagiados de COVID-19 en los residencias de los hogares del Sename. ¿Qué información tiene usted? ¿Y qué es lo que se está haciendo con ello? Bueno, tenemos la información de que estos niños han sido contagiados en los hogares del Sename. Junto al Ministerio de Justicia se han entregado implementos de protección personal. También se están fortaleciendo las capacitaciones del personal del Sename para poder apoyar y brindar una seguridad en la atención de los niños. Es fundamental el manejo de preventivo de los niños en caso que haya un contagio y poder oportunamente aislar a aquellos niños que están contagiados del resto de los niños para poder evitar los brotes. Junto al Ministerio de Justicia se está trabajando para fortalecer las medidas de protección personal. Se están implementando resguardos de protección personal en el Sename para evitar los brotes en estos centros. Muy buenos días. Sobre la situación del subsecretario Arturo Zúñiga, en el día de ayer la Seremi de Salud indicó que el contacto que tuvo el subsecretario con su chofer contagiado de COVID y que se encuentra hospitalizado no califica como contacto estrecho, pero según el protocolo publicado en la página del Ministerio de Salud se establece como contacto estrecho haber viajado en cualquier medio de transporte cerrado a menos de un metro del enfermo. Le quería preguntar, subsecretaria, ¿por qué el subsecretario Zúñiga fue la excepción a este protocolo? Bueno, esta pregunta ya ha sido realizada en varias oportunidades. Primero que nada, informar que la PCR del subsecretario que se tomó fue negativa porque eso había quedado en la duda. Lo segundo, ante la consulta suya, la Seremi de Salud, informó que hoy evaluó, en el día de ayer evaluó la situación determinando que no corresponde a un contacto estrecho. El subsecretario y su conductor nunca tuvieron una relación menos de un metro y en el periodo que corresponde según la indicación de la definición del contacto estrecho. Sí, subsecretaria, pero es casi de sentido común de que una persona que viaja en un auto con un chofer tienen menos de un metro de distancia. Yo quiero reiterar la información que se ha determinado, la autoridad sanitaria ha determinado que el subsecretario no es un contacto estrecho. ¿La siguiente pregunta? ¿No hay más preguntas? Bueno, muchas gracias. Quiero fortalecer y decirles a todos ustedes que estamos en medio de nuestra pandemia, fortalecer las medidas preventivas que hemos dicho todos los días con respecto al tema de lavado de manos, distanciamiento social. Si no, tienes que salir de tu casa porque no lo necesitas, mantenerse en su casa y tomar todas las medidas preventivas necesarias para disminuir la propagación del coronavirus. Cuídese y de esa manera nos vamos a cuidar todos. Buenos días y muchas gracias. ...de Chile. Agradecemos a los canales de televisión y radio emisoras que integraron esta red voluntaria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!